En junio del 2013, el régimen de Daniel Ortega y sus diputados osaron aprobar una ley que entregaba 282 poblados nicaragüenses a la empresa extranjera hknd que dirigía el chino guanjin allí construirían el gran canal interoceánico para nicaragua siete años después la ley quedó sin efectos y sólo logró que miles de personas campesinos en su mayoría se organizaran y conformaran el consejo nacional en defensa de nuestra tierra lago y soberanía hoy lo conocemos como el movimiento campesino que aún antes de abril del 2018 ya promovían multitudinarias marchas y alzaban su voz en contra del régimen ortega murillo ya eran vapuleados por la policía y gritaban abajo la dictadura la historia del movimiento campesino de nicaragua no es fácil tampoco la de sus líderes entre ellas francisca ramírez quien aún lidia con el exilio forzado al igual que decenas de líderes de zonas rurales algo que muchos miles de nicaragüenses pues estamos pasando la difícil no es fácil el exilio hoy que nos ha tocado esto pues no deseamos que se vuelva a repetir la historia en nicaragua están aquellos líderes campesinos que fueron encarcelados y posteriormente liberados uno de ellos es medardo mairena quien actualmente apuesta a reforzar organizaciones de oposición como la coalición nacional a pesar de la persecución tratan de limitarme que no pueda reunirme con las personas por ejemplo en las visitas de campo ellos están tomándole fotos a quien se me arrima apartan se agarran su cédula obviamente le toman fotografía y eso pues les permite tener la dirección de la persona o sea con quién me reúno que hablo si no estamos pensando que estamos haciéndose un acoso total una vigilancia total verdad y creo pues que yo no se lo deseo a nadie pero actualmente la mayor amenaza que enfrenta el movimiento campesino no viene de afuera sino desde adentro desde el exilio hay voces que señalan a medardo mairena de cambiar los estatutos que rigen al movimiento y ampliar su período de coordinación sin contar con el consenso de la mayoría se trata de los estatutos aprobados el 22 de agosto del año 2015 19 cláusulas escuetas y claras que rigen a la organización y que en su numeral 11 estipulan que los miembros del consejo nacional sólo pueden fungir en sus cargos por seis meses prorrogables por seis meses más actualmente hay líderes campesinos que señalan a medardo mairena de modificar los estatutos a sus espaldas henry ruiz fue secretario del movimiento campesino y se exilió hacia eeuu debido a la brutal persecución del gobierno conoce muy bien los estatutos y considera que la modificación de las bases organizativas no ha sido transparente y pues últimamente pues hicieron el cambio de los estatutos y han metido miembros del consejo nuevo sin consultarlo pues obviamente esto se tiene que hacer a través de asamblea porque tienen que tener representatividad y no ha habido este procedimiento prolongaron más el tiempo de medardo ilegalmente con miembros del consejo también ilegal porque no se no se sabe quiénes son miramos que el rumbo que está tomando medardo no es el objetivo y el rumbo con que nació el movimiento campesino nelson seas es líder territorial del municipio de san miguelito departamento de río san juan pertenece al movimiento campesino desde los 19 años y aunque es uno de los líderes más jóvenes sabe cuáles son los vicios de la política tradicional que no quiere germinen dentro de la organización desde el exilio ha expresado su descontento en que medardo mairena haya prolongado su periodo de coordinación hace poco hemos dado dejado claro al pueblo de nicaragua de que no avalamos necesariamente las propuestas que ha hecho medardo mairena de cambiar los estatutos porque estaría fuera de los lineamientos del movimiento campesino tampoco nos queremos llevar que el movimiento o permitir que el movimiento se lleve a una entidad partidaria ya que nacimos como un movimiento en defensa de la tierra el lago la soberanía y los derechos humanos del pueblo de nicaragua y no como una entidad política porque en este caso no tendríamos la validez del pueblo de nicaragua que hemos tenido siempre como movimiento social y con lo que corresponde a medardo pues yo creo que es una pregunta que el periodismo independiente de nicaragua se la debería hacer a él en primera persona y así lo hicimos medardo mairena accedió a contestar nuestras preguntas acerca de la modificación de los estatutos la prolongación de su periodo como coordinador del movimiento y la supuesta cercanía con dirigentes del plc la verdad y quiero dejar bien claro el periodo de la coordinación de medardo lo pasó en la cárcel obviamente desde la cárcel no coordiné el movimiento campesino y no puede acusarse de que yo me reelegí consecutivamente eso no es cierto eso es falso de toda falsedad verdad lo que pasó es que cuando nosotros salimos después de los 11 meses de salir a la cárcel el consejo nacional verdad unánimemente verdad nos pidieron de que apoyáramos con seguir liderando el movimiento campesino o sea que asumiramos la liderazgo en ese momento verdad para continuar nuestra lucha y yo quiero decir algo algo que yo creo que es importante a ver es muy importante que en realidad nos rasquemos en lo que queremos yo conozco a personas que están en la lucha azul y blanco que tienen fotografías con fidel castro con daniela ortega y no pasa nada o sea que yo te voy a decir por ejemplo en el caso de mucha gente liberales que no pueden pagar por los errores que ha cometido arnoldo que no creemos en arnoldo no creemos en arnoldo pero eso no significa que nos vamos a hacer enemigos de la gente que es de tendencia liberal si aquí lo que pretendemos es más bien unificarnos todos verdad en un solo núcleo para poder garantizar la transición democrática que es lo que todos los nicaragüenses en el amor tras su organización oficial el movimiento campesino aglutinó a miles de personas que apoyaron su causa en esas multitudinarias marchas se podía encontrar a la ex comandante guerrillera dora maría telles si alguien conoce de esa organización campesina desde sus inicios es telles quien considera que el movimiento al igual que otras organizaciones opositoras son un blanco que daniel ortega apuesta a destruir una de las tácticas del orteísmo actual es la de sacar unos troles presuntamente azul y blanco que se dedican a tratar de desprestigiar a todo el liderazgo de la oposición a todo a medardo a los líderes del mrs al liderazgo de la alianza cívica al liderazgo de la coalición es decir hay un sector que está haciendo articulado por el orteguismo que está dedicado a lanzarse contra todo el liderazgo opositor restar legitimidad al liderazgo azul y blanco meter división tratar de poner a unos contra otros estimular el conflicto y la polarización interna dentro de la del movimiento azul y blanco lo que le conviene a alguien ortega de manera que hay que estar siempre alerta a eso para no estar cayendo en esa trampa verdad estar estimulando contradicciones es así como el movimiento campesino debe superar el exilio de sus miembros la persecución gubernamental y además sus divisiones internas para reconstituir la fuerza que representan desde el año 2013 y que aglutina a miles en nicaragua una organización donde no tiene espacio el caudillismo y y y y